Un plaganito para nuestro momento de cumpleaños Ignacio y una invitación también para los cumpleañeros. Efectivamente, ustedes quizás no lo saben, pero ustedes pueden venir a celebrar su cumpleaños acá en Buizó absolutamente gratis. Efectivamente, porque todas las personas que están de cumpleaños, desde el día de su cumpleaños hasta el domingo más cercano, ingresan completamente gratis. Y es súper fácil, solamente vienen, nos muestran su carnet y pasan solamente. Y así van a tener la oportunidad de tener el cumpleaños más... ¡Sanvaje! ¡Sanvaje!